La verdad es el día que me puse muy mal, traté de ir al hospital aquí en México. El padecimiento que lamentablemente ha estado afectando a millones de personas alrededor del mundo, ha llegado incluso al mundo de la farándula. Artistas como Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Eduardo Santamarina lo han dado a conocer. Tras varias semanas de aislamiento, ellos lograron terminar con su enfermedad. Tristemente muchos casos no han terminado así. El maestro Armando Manzanero perdió la vida debido a esta enfermedad. Ahora es Julián Gil quien está viviendo momentos muy difíciles. Me pasó, me contagié, no sé, no sé, justo llevaba 10 días sin trabajar en Televisa. El actor se acaba de sumar a las personas contagiadas por este malestar. A través de su cuenta oficial de Instagram, él detalló que desde hace varios días él presentó fuertes síntomas del malestar, lo cual provocó que incluso llamara a una ambulancia. Pero pasé los primeros días muy mal, muy, muy, muy mal, mucho susto. El actor de telenovelas como Por Amar Sin Ley comentó que los primeros días que él empezó a sentir estos malestares fueron muy, muy fuertes. Y a pesar de que él tenía toda la intención de acudir a un hospital, no pudo encontrar una sola cama disponible. Julián Gil platicó que durante todo el 2020 y lo que llevamos del 2021, él se estuvo cuidando muchísimo. En este momento él ya se siente un poco mejor, por lo cual quiso decir con sus propias palabras cuál había sido su experiencia, asegurando que en su caso, debido a que él padece un poco de los pulmones, la verdad sí se vio muy mal. El día que me puse muy mal, traté de ir al hospital aquí en México, porque pedí ambulancia, no pude entrar a ningún hospital en México, no había camas. Debido a esto, Julián Gil tuvo que pensar en otras alternativas. Él le llamó al productor Juan Osorio para ver si lo podía ayudar. Juan Osorio hace semanas atrás había pasado por lo mismo. Julián Gil platicó que este productor de la telenovela, ¿Qué le pasa a mi familia? Lo contactó con los médicos que lo atendieron a él, y que desde ese momento comenzó a recibir atención médica en su casa, donde señala que de alguna manera él está hospitalizado. Gracias a Dios me comuniqué con el señor Juan Osorio, él me puso a su disposición por todo su equipo médico, y estoy aquí hospitalizado en mi casa. El actor quiso también aprovechar este mensaje para agradecerle a todas las personas que le han estado escribiendo, preguntándose por qué él estaba alejado de redes sociales, pero principalmente él le quería agradecer a Juan Osorio públicamente estas atenciones que tuvo con él. Gracias al contacto de Juan Osorio, Julián Gil recibe a los médicos todos los días en su casa. La pareja de Valeria Marín indicó que sí se ha sentido mejor, y que a lo largo de los días seguirá con los cuidados pertinentes. Yo todavía ando medio maluco, me voy a seguir cuidando, me queda todavía pues lo que son los primeros 14 días. Después de que se diera a conocer esta información, Televisa dio un anuncio, mencionando que en la empresa se había elaborado un muy detallado manual de prevención, y seguridad que se aplica obligatoriamente en todos los actores, producciones e instalaciones. Como que la empresa de San Ángel se quiso deslindar un poco de lo sucedido con Julián Gil, asegurando que ellos tienen medidas, como realización de pruebas de padecimiento a los actores, productores y equipo de producción, sanitización de camerinos, foros y espacio de trabajo, además del uso obligatorio de cubrebocas, guantes, caretas y gel antibacterial. Por último, en este video Julián Gil quiso reiterarle a sus seguidores, la importancia de seguir las medidas para evitar un contagio. Es por eso que nosotros aquí, en el Moro de la Fama, te pedimos exactamente lo mismo, todavía estamos pasando por momentos muy difíciles y delicados, por favor no te lo tomes a la ligera, este padecimiento es real, por lo tanto sigue las indicaciones de seguridad que han dictado las autoridades. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo y seguirnos en nuestra página en Facebook. Y mientras lo haces yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.